Que leíto me corto, que no me duela Que no me duela Que leíto me corto, que no me duela Que leíto me corto, que no me duela Que no me duela Ya que la hito me inclino de la pelea, ya que la hito me inclino de la pelea. Que no me haga pa' pelea, que no, que no me haga pa' pelea, que no, que no me haga pa' pelea. Que me lo a ti te muera, no me cae si tú me quieres.